Estoy con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa. Fernando, hubo gran expectativa del público cruceño, incluso una propuesta que te hizo llegar la diputada Tatiana Áñez para que partidos oficiales se jueguen en el Taguichi. ¿Qué nos puede decir? Sí, bien, en primer lugar, muy contentos por la respuesta y el apoyo de la hinchada futbolera de Santa Cruz. Estamos apoyando siempre a La Verde, creo que hay que seguir trabajando, tenemos toda la intención de seguir programando partidos de nuestras selecciones, no solo de las sublitas más subidas, sino de todas nuestras selecciones, los nueve departamentos de nuestra nación que tenemos programados en el sur 15, en Santa Cruz. Hemos coordinado con la Autoridad de Gobernación, nos reuníamos recién de semana, donde vamos a poner en conocimiento con la autoridad de estos requerimientos que exige FIFA al desarrollo de eliminatorias en cuanto a señales y los demás. Necesitamos realizar algunas mejoras, ya hemos conversado de manera previa, el día en que he estado presente en el Taguichi Chilera, Partido Bolivia-Chile. Hemos hecho algunas recomendaciones a las autoridades presidentas de Gobernación, entonces tenemos que trabajar de la mano de Gobernación de Santa Cruz. La última pregunta, tú que eres una persona que conoce el mundo, ¿qué nos puedes decir de esta importante ciudad, que tiene un aeropuerto internacional como Viru Viru, tiene grandes cadenas de hoteles, tiene grandes cadenas de restaurantes, no solamente es un destino importante para que juegue la selección, sino para que aprovechen el público visitante para hacer un turismo familiar, una ciudad muy acogedora, con gente muy noble en Santa Cruz? Absolutamente, todos conocemos los atributos de una tierra tan acogedora como es la de Santa Cruz. Tenemos en mente lograr organizar un torneo, quizás una final única sudamericana, en la que el final única, Libertadores, ¿por qué no en algún momento una Copa América? Y el destino, el destino, perdón, y el lugar indicado para estos torneos que puedo mencionar sería Santa Cruz. Pero como reitero, necesitamos realizar algunas cosas, trabajar de la mano con la Gobernación, para contar con un escenario que reúna todas las condiciones que exigen estos torneos internacionales. Muchísimas gracias y esperemos que los cruceños puedan disfrutar a la selección en partidos oficiales. Muy amable, Fernando. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo, un abrazo.